Todos los cielos perdidos, si fueron contigo, valieron la pena Todas las noches tan llenas de luces al alba y carillas en pena Todas las flechas que nunca dejamos y todas tus lunas llenas En que quiera llenarme los pies de arena En que busque tus manos por la escalera En que todas las horas pasadas en vela, mi vida es contigo Merezan la pena En que cada día me quiera agarrar a lo que fue estar contigo unas horas atrás En que cada noche se apagar la luz y encontrarte acostada y tú No quieras volver, que vuelva a suceder y cada vez que juro será mejor En que cada día me quiera agarrar a lo que fue estar contigo En que cada día me quiera agarrar a lo que fue estar contigo De algo perdido y de todo lo demás El destino Era de la pena Era de la pena Contigo no Vale la pena Cada día me quiero alegrar A lo que fue estar contigo Sin las sombras Cada noche se va a parar La luz de encontrarte La cosita de ti Quieres volver Que vuelva a suceder Y cada vez te juro será mejor Que el destino Era de la pena Era de la pena De la pena Era de la pena No, 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 no No, 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 no